Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la comisión de organización con todos los miembros y las miembros que ya se aprobaron y ya con la gente técnica que obviamente siempre le agradecemos. Están todos con sonido y con video activo. Ahora en dos minutos entiendo que arranca la transmisión en vivo respecto de ya algunos pedidos que incluso se hicieron formalmente a partir de los proyectos y me parece una buena oportunidad así que arreglémonos, ya salimos todos en vivo y demos un lindo ejemplo de trabajo. Daniel, no estás sin ordenar, mirá, pensando que no la íbamos a transmitir. No, 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 sí. Ahí me está diciendo Manu que la idea es poder transmitirla porque así se pueden sumar los asesores y obviamente sigue lo que ustedes todos plantearon y todas plantearon y entendemos todos que es la lógica de las comisiones abiertas y obviamente participativas. Ahora en un minuto ya estamos, pero bueno, es la transmisión típica que tuvimos todos estos días de diputados de Vélez. Cuando me avisé Manu, damos como formalmente el saludo a todos y todas, mientras tanto los que están sin cámara que se vayan haciendo ver, así estamos todos. ¿Podemos acomodar tu cámara? ¿Te estás cortando un poco la cabeza? ¿Es cuestión de la cámara o de la cabeza? Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto, gracias. ¿Quién más falta para ponerse visible? Creo que está Josefina Mendoza, que no la estamos viendo. ¿Es? Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a la comisión especial de modernización para poder continuar el trabajo que iniciamos la semana pasada respecto de la creación, realización, co-creación de manera colaborativa y participativa de un protocolo para poder implementar las sesiones remotas o telemáticas para la cámara, para nuestro cuerpo legislativo. Le damos la bienvenida a todos y todas los diputados y las diputadas y a todos los que estén participando de esta comisión, para poner en conocimiento de todos y todas están participando de esta comisión también el secretario general de la cámara, Juan Manuel Chepi, de la misma forma que viene acompañando todo este recorrido de modernización y que tiene a cargo todo el trabajo tan exigente respecto de los temas que estamos tratando desde una mirada técnica también. Está el director de modernización, Manuel Cotado, y todo el equipo detrás que hay para que todos y todas estemos trabajando de manera fluida, sistemática, con todas estas nuevas herramientas. También, y me parece importante mencionar, está el secretario legislativo, Eduardo Cernul, participando de esta comisión presente y en esto quiero, sé que todos y todas la conocemos, la apreciamos y la valoramos en su conocimiento y trayectoria. Nuestra querida Marta Lucheta, prosecretaria de la Cámara, está también participando de la comisión, a quien saludamos y obviamente nos gratifica y honra que esté siendo parte también de este recorrido. Sin más formalidades, avanzamos con manos a la obra de nuestro trabajo puntual del día de hoy para ponernos en contexto y obviamente avanzar con el trabajo, si bien ya fuimos obviamente hablando hacia la llegada de la comisión de esta reunión, es de público conocimiento, que ayer participamos junto con la vicepresidenta de la comisión, Silvia Lofenato, de la reunión de labor parlamentaria. También estaba invitada la vicepresidenta segunda, Graciela Camaño, que dio una nota al presidente comunicando que por cuestiones de medidas sanitarias ella no podía asistir presencialmente, pero bueno, también fue notificada e invitada a la comisión junto con la diputada Lofenato. Pudimos contar sobre los distintos avances de trabajo que venimos llevando adelante desde esta comisión. comentamos que la reunión pasada de esta comisión en la que nos constituimos y de alguna manera fuimos la primera comisión constitutiva de constituir a dar la redundancia de manera telemática, pudimos consensuar unánimemente con los aportes de todos los bloques en la necesidad de elaborar y la voluntad política de elaborar un protocolo de actuación para sesiones remotas o telemáticas. Sabemos y planteamos algo desde el punto de partida, que es las consideraciones reglamentarias para poder avanzar en esto, nos basamos en el artículo 14, entendemos que esta de por sí, lo repito, para arrancar desde un punto común, el artículo 14 nos instala en que podemos avanzar con este protocolo, entendemos que esta es una situación de fuerza mayor sin dudas, de eso no cabe en dudas, de eso coincidimos todas y todos los que somos parte no solamente de esta comisión, sino de esta población. Entonces, a partir de eso es que avanzamos, entendiendo que no necesitamos una modificación reglamentaria para avanzar en el protocolo, que el reglamento nos permite poder avanzar en esto, hacia una propuesta que nosotros denominamos, porque hay dos proyectos presentados en ese sentido, tanto el de la diputada Martínez como el de la diputada Camaño, respecto del nombre, que es un protocolo lo que tenemos que elaborar, así que consensuamos en ese concepto, en ese término, es que estamos hoy reunidos para poder trabajar en ese sentido. Ese protocolo, que obviamente nosotros en esta comisión no generamos dictámenes, va a pasar a la comisión de peticiones, y en esa comisión de peticiones recibirá su dictamen para poder luego ser tratada en el pleno. A ver, es importante que nosotros tengamos en cuenta que este protocolo requiere del consenso y de la firma, en este caso digital, de todos y todas los que estamos acá, fundamentalmente porque es el espíritu de este protocolo, es lo que planteamos en el primer momento, es lo que nuestra sociedad también nos exige, y me parece que es una oportunidad necesaria de absoluta responsabilidad de todos y todas nosotros, por eso, si hoy tenemos que estar muchas horas metiéndole mano, ahí estaremos, ya lo hablamos con todos y todos los diputados de que eso va a existir, lo hicimos todos estos días, lo venimos haciendo desde siempre, pero digo, puntualmente, respecto al protocolo y a lo que la comisión concierne, necesitamos sostener este trabajo que veníamos haciendo durante todos estos días, hoy puntualmente, para poder terminar de cerrar este protocolo consensuado. Nosotros enviamos un borrador la noche entre, sí, entre ayer, hoy, hoy madrugada y la mañana, que todos los bloques recibieron, ese protocolo borrador o ese borrador de protocolo fue construido o constituido a partir de los aportes de todos los proyectos que fueron presentados, se presentaron 11 proyectos en este sentido, en esta dirección, obviamente los de las tres diputadas, cuatro, perdón, cuatro diputadas que componen esta comisión que presentaron, que son la diputada Camaño, con un aporte fundamental en su proyecto de protocolo, la diputada Martínez, que como ya bien dijimos, y me gusta repetirlo porque también así se construyen los vínculos, tiene una expertisa absoluta sobre este tema, fue quien dirigió en los últimos años la dirección de modernización de la Cámara, entonces, quien sabe desde dónde partimos, y obviamente junto con el equipo de Manuel, se puede complementar y llevar adelante un trabajo muy oportuno. Los aportes del proyecto de la diputada López Penato también, que es parte de esta comisión, la diputada Carrizo, que también es diputada de esta comisión. Después también, ah, y perdón, la diputada Morales, que también presentó, que es secretaria actual de la comisión, la había presentado un proyecto, y también los aportes de la diputada Morales fueron tenidos en cuenta para la elaboración de este modelo de protocolo. Obviamente también están los aportes de los diputados Cacas, Sotos, Enríquez, y todas las que fueron generando distintos aportes en este sentido. Algo importante, y me parece oportuno destacar, también incorporamos en el desarrollo de este borrador las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el monitoreo parlamentario, como son CPEC y directorio legislativo. Tuvimos conversaciones muy asiduas con Juan Rodín, que es director de Asuntos Públicos de CPEC, que generaron aportes muy importantes. Insisto con esto que planteamos la otra vez, digo, más allá de este contexto de crisis sanitaria, y que obviamente es la prioridad para todos y todas nosotros, porque es, digamos, tiene que ver con la situación compleja que está pasando toda la población mundial, la población global, fundamentalmente nuestros compatriotas de nuestro país. Digo, también pensar en el trabajo sistemático y el aporte sistemático de estas organizaciones de la sociedad civil en todo el desarrollo, el trabajo de la Comisión de Modernización. En esto habíamos acordado, y por eso, la reunión pasada, y por eso en este sentido me parece oportuno nombrarlas y obviamente entender que en todo lo que vayamos trabajando, en todo lo que vayamos desarrollando, también estaría interesante que, digamos, formalmente participarán de nuestras reuniones o de nuestros trabajos. Digo, y lo volvemos a repetir, nuestra Comisión trabaja con un espíritu y una mirada enmarcada en el paradigma del gobierno abierto, con sus tres pilares de trabajo, transparencia, colaboración y participación, y la mirada o el abordaje de este paradigma es desde una mirada, una perspectiva absolutamente humanista, digamos, no tecnológica. Lo tecnológico hoy nos sirve como herramienta. Lo que nosotros necesitamos es generar políticas públicas para poder avanzar en generar herramientas para el bienestar de nuestra ciudadanía, y a nuestra sociedad, que en este momento la estamos pasando tan críticamente. Para darle ya la palabra a la diputada Lospenato, vicepresidenta de la Comisión, me parece importante que hoy revisemos, que se hagan todas las preguntas y todos los aportes que sean necesarios respecto de ese protocolo que se envió, de esa propuesta, protocolo. Que como ya vieron, los que pudieron, las que pudieron ver el protocolo, fueron tenidas en cuenta todas las propuestas, digamos, no estamos hablando por hablar, seguramente alguna encontró de su punio y letra algunos fragmentos de esa propuesta. También van a ser tenidas en cuenta todos los aportes que se hagan ahora. Lo que les pedimos es sistematizarlo, digamos, trabajemos en lo que queda del día, en sistematizar en términos de redacción, en términos de confección del protocolo, lo más exhaustivo posible para que podamos lograrlo en lo que, digamos, en lo que los tiempos nos van indicando. Todos tenemos la voluntad de trabajar en conjunto y fundamentalmente todos queremos, todas queremos que esto salga bien. Así que, bueno, pongamos manos a la obra para seguir profundizando el trabajo. Hoy, creo que hoy, no hay otras comisiones de información. Ayer vino la ministra Eli Gómez Alcorta a la Comisión de Mujeres y Géneros y me parece importante esto destacarlo. Durante todo este tiempo en el que fue decretada la pandemia, perdón, la cuarentena, en el marco de la pandemia, participaron más de 15, no, 15 ministros, si no me equivoco, fueron los que vinieron a presentar informe y a dar explicaciones a los diputados y a las diputadas representantes de la ciudadanía respecto de las medidas y políticas públicas que se están llevando adelante. Participaron de esas comisiones todos los diputados y diputadas que componen. Más de, mirá, acá tenemos el detalle, fueron 16 reuniones de comisión, más de 37 horas de diálogo y debate exhaustivo respecto de las distintas medidas que se están llevando adelante desde el Poder Ejecutivo, en la cabeza de Alberto y de todo el gabinete para poder hacerle frente a esta pandemia. Si les parece, avanzamos. Diputada Lofenato tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Daniela, gracias por tu trabajo efectivamente de co-creación porque estamos trabajando en el intercambio y se nota en el borrador que nos enviaste que recogiste gran parte de los aportes que fuimos haciendo los distintos bloques políticos. Nosotros tenemos dos cuestiones que queríamos plantear. Una que lo va a hacer la diputada Dolores Martínez en relación a las respuestas que nos envió el área técnica de las preguntas que habíamos hecho en la reunión anterior. Bueno, ella hizo nuevamente un minucioso análisis y tiene algunas dudas que las vamos a plantear. Pero por el otro lado, te quería proponer una metodología para que avancemos en esta reunión de trabajo poniendo, tratando de ir que hagamos un repaso general de la propuesta que podamos ponernos de acuerdo en cuáles son las cosas que deberíamos perfeccionar de texto, cambiar, ampliar o las dudas que tenemos y que después durante el día lo sigamos trabajando ya en los textos, ¿no? Para no ponernos a redactar que es tan difícil hacerlo todos a la vez, pero sí poder saber cuáles son las opiniones generales de cada uno de los puntos y sobre todo recoger mucho de lo que, como bien dijiste, se trató ayer en la reunión de la labor parlamentaria donde hubieron muchos avances y muchos principios de acuerdo. El primero y más importante es que nos confiaron a la Comisión de Modernización la elaboración de este protocolo, los segundos que nos pidieron la mayor celeridad porque todos queremos cuanto antes que se pueda realizar una sesión, una definición muy importante que el sistema que vamos a adoptar va a ser un sistema mixto, va a haber personas que van a estar, los jefes de los bloques, y se habló de un pequeño porcentaje proporcional de legisladores que van a estar junto al presidente, el vicepresidente y, bueno, el resto de las autoridades de la Cámara en el recinto, pero después el resto, la mayoría, por supuesto, estaría de manera remota y eso creo que hay que incorporarlo en el borrador del protocolo muy claramente. La otra cuestión, que fue un acuerdo, que creo que fue un acuerdo central, fue entender que este es un protocolo estrictamente acotado temporalmente a esta situación de la pandemia. Todos queremos que en el futuro incorporemos tecnologías telemáticas en todo el proceso de la Cámara, sobre todo nosotros, los que formamos parte de esta comisión, estamos convencidos de que esto es el camino que tenemos que seguir y esta va a ser la oportunidad de ir probando también los sistemas de manera de que una vez que pase esta situación de emergencia, todas estas lecciones aprendidas las podamos volcar ya a un trabajo, por ejemplo, de las comisiones donde se habiliten o cuando tengamos algún problema, como en el caso de España, que para el tema de las licencias por maternidad, algo que me parece que nosotros hoy no tenemos bien resuelto, no se le impide a una persona venir a la sesión, sino que se la pueda habilitar de manera remota. Creo que de todo esto, sin duda, saldrán los aprendizajes para que después podamos, sí, hacer una reforma que también impulsaremos desde esta comisión y desde la comisión de peticiones más profunda del reglamento. El otro acuerdo, vos lo mencionaste, es que nosotros vamos a trabajar con un protocolo y vamos a elevar este protocolo en el día de hoy o mañana temprano a la comisión de peticiones, que es la que encontrará la forma legal, digamos, de que esto sea tratado en la sesión, en la resolución del presidente de la Cámara y en la resolución de los presidentes de bloque. Y esto es muy importante y creo que ayer también hubo un acuerdo de que todo lo que hagamos tiene que ir cumpliendo y acompasado con el procedimiento que lo vuelva, digamos, sólido, ¿no? Que no genere después que nadie pueda sentir que no se cumplió con las reglas del reglamento. Entendimos todos que había una forma de hacerlo que tenía que ver con la interpretación del artículo 14, como decía esta comisión, para habilitar la posibilidad de la convocatoria y también entendimos que era muy importante que este protocolo que nosotros vamos a estar acordando sea ratificado como primer punto del orden del día con un apartamiento del reglamento de las tres cuartas partes de la Cámara, porque eso le va a dar la solidez jurídica para que no tenga discusión todo el trabajo y sobre todo las consecuencias jurídicas que devienen de la sanción de leyes y otras normas que adoptemos en el Congreso. Eso también me parece que hay que destacar de la rica reunión que hubo ayer de presidentes de bloques de las que fuimos invitadas a participar para contar un poco el trabajo que venimos haciendo en esta comisión. Así que yo te hago esta propuesta primero o después en el orden en que vos quieras verlo las preguntas técnicas, las dudas que surgen de las respuestas y después hacer un repaso general de los puntos para que podamos tomarnos un par de horas para hacer redacciones y acercártelas para que la presidencia las vaya compaginando. Excelente, si les parece diputada Martínez hacemos lo de las dos preguntas que están acá tanto Juanma Chepi como Manuel Cotado para poder resolver los temas de consulta técnica a partir de esas consultas hacemos un recorrido por el digo para para saldarlas y no trabarnos con eso porque pueden surgir el recorrido también después que hagamos así que mejor poder plantearlas primero y a partir de eso hacer el recorrido de los puntos fundamentales del protocolo para poder trabajarlos después conjuntamente en la redacción. Diputada Martínez si usted tiene la palabra. Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfecto, gracias Presidenta. también a la diputada Silvia Lospenato que concuerdo con la propuesta claramente que está expresando para el trabajo de esta comisión. Antes de ir a las cuestiones puntuales yo querría hacer una introducción general sobre todo para la ciudadanía que nos está escuchando me parece importante aclarar algunas cuestiones esto obviamente acá hay una discusión que termina siendo a veces muy técnica así que pedimos disculpas lo que queremos es que la mayor cantidad de gente posible todos puedan entender de qué se trata este proceso que está incorporando la Cámara y a veces es medio dificultoso hacerlo en un lenguaje simple ¿no? Pero para aclararlo creo que acá llevamos más de un mes de debate interno entre los distintos bloques por eso y entre los distintos bloques con la Presidencia con los equipos técnicos con la Secretaría Parlamentaria así que es importante que eso la ciudadanía lo sepa porque acá la realidad es que esto es posible es posible que la Cámara funcione telemáticamente o de manera virtual como se instaló en la opinión pública pero claro que no es fácil y no es fácil por distintos motivos en primer lugar porque la modernización es un proceso es un proceso dinámico es un proceso que va evolucionando es un proceso que requiere estrategias de planificación de sensibilización a los usuarios nosotros hemos visto por ejemplo que hay otros parlamentos que han podido resolver esto quizás con mayor rapidez y es importante dejar en claro esto porque lo han podido hacer claramente porque vienen trabajando hace más de 10 años en incorporar tecnologías al proceso del trámite parlamentario y nosotros en ese sentido venimos más retrasados si bien en los últimos años hemos profundizado no lo hemos hecho de una manera sistemática e integral y eso es aprendizaje para esta cámara y creo que en ese sentido tenemos un gran desafío por delante si uno ve incluso legislaturas como Mendoza o congresos como Brasil como Chile que hasta incorporó este procedimiento a través de una reforma constitucional o Gran Bretaña por supuesto que nosotros vemos diferencias ahí y esto también es aprendizaje para toda la clase política la diligencia de que es importante entender que la modernización del Estado tiene que ser una política pública una política de Estado que atraviese a todos los partidos políticos y que requiere consensos básicos no es solamente el Congreso sino los tres poderes del Estado así que yo en ese sentido quiero rescatar el trabajo de esta comisión y el trabajo que vienen haciendo los funcionarios y todos los empleados de esta Cámara agradecer a la Dirección de Modernización Parlamentaria que nos ha respondido con mucho esfuerzo a las preguntas tan puntuales que hemos promovido en la reunión anterior yendo puntualmente a ver que sacamos de algunas conclusiones que me parece que es importante que dejemos claro que acá ha habido un avance importante respecto al sistema que plantea digital que plantea la Cámara comprender que este sistema que propone la Cámara para el funcionamiento virtual se basa en el montaje de tres sistemas la plataforma digital que es un software desarrollado por la propia Cámara el reconocimiento de datos biométricos que está relacionado con lo que ya tiene el RENAPER y todo el sistema de procesamiento y almacenaje de los datos que va a estar alojado en ARSAT así que eso es un buen avance la buena noticia para la Cámara de Diputados para el Congreso de la Nación ahora dado que esto es un producto nuevo que es un prototipo nosotros creemos que se debe tener en cuenta que claramente esto puede arrojar una tasa de error es lo normal que arroje una tasa de error entonces en ese sentido en líneas generales creemos que hay que probarlo que hay que ponerlo en funcionamiento antes de la realización de una sesión sobre todo para tratar de minimizar el impacto que pueden ocasionar los desperfectos que no tiene que ver específicamente con esto en líneas generales ocurre esto con la tecnología entonces sería interesante que la Cámara pueda trabajar con los equipos técnicos y esta comisión en un plan de contingencia técnico y procedimental que especifique claramente cómo se va a actuar en caso de que falle el sistema lo cual vuelvo a decir que puede ser totalmente normal esas fallas pueden ser de conectividad pueden ser del proceso de certificación de la identidad puede incluso generar la imposibilidad de que un diputado o una diputada emita su voto o puede haber claramente otros errores entonces me parece que nosotros tenemos que seguir trabajando en este sentido y la idea que nosotros proponemos es que tengamos un plan de contingencia que entiendo que seguramente la Cámara lo viene haciendo pero esto tiene que quedar más claro bien establecido en líneas generales de las preguntas no quiero vuelvo a insistir entrar en en tecnicismo en todo caso también creo que podemos volver a aportar las preguntas a la comisión y a la dirección de modernización pero para hacer tratar de ser general seguimos insistiendo con las cuestiones de la presentación de proyectos ahí creemos que es importante seguir ajustando el mecanismo porque entendemos que hay todavía ciertas inseguridades en el tema del sistema de identificación de diputadas y diputados no queremos saber si por ejemplo se encuentran verificados los datos biométricos que entregados por el RENAPER a la Cámara si se plantea una instancia de chequeo de ese reconocimiento entre la persona física y los datos digitales si se está considerando algún mecanismo que garantice que el ausentismo que pueda provocarse de un diputado sea por problemas técnicos y no otros con respecto a la instancia de voto esto nos parece clave ¿no? la habilitación de la instancia de voto va a depender claramente de que los diputados puedan estar conectados entonces vuelvo al mismo punto ¿existe algún plan de contingencia en caso de que se caiga la conectividad? ¿de qué modo se va a garantizar la posibilidad de la emisión del voto? si podemos pensar entre todos quizás habilitar una segunda instancia no lo sé entiendo que no no hay una respuesta única y que esto hay que seguirlo trabajando ¿cómo se va a realizar el registro de los presentes en caso de que por cuestiones de conectividad haya fallas en el sistema vuelvo al mismo punto respecto a la seguridad del software a nosotros nos parece interesante que la cámara los espacios técnicos nos han dicho que han hecho pruebas pilotos entonces eso nos parece muy bien pero queremos saber cuál fue el resultado de esas pruebas pilotos también respecto a los convenios que han quedado entendemos que hay avances con ARSAT con el RENAPER cuantos más los podamos auditar esos convenios mejor solicitar por ejemplo auditorías cuáles han sido las últimas auditorías que se han realizado las infraestructuras tecnológicas del RENAPER y del ARSAT eso también nos parece interesante importante respecto al comité de expertos si hemos podido avanzar para la vez pasada quedamos en la creación de un comité de expertos querríamos saber si podemos avanzar en eso y en líneas generales para cerrar siguiendo lo que marcó la diputada Lospenato entendemos que quizás también le propongo presidenta que podamos calendarizar estos pasos a seguir insisto todo esto no para dilatar sino para estar lo más ordenado posible y lo más seguro posible de los pasos que vamos dando mañana será el primer paso la adecuación del reglamento a este protocolo necesitamos saber la capacitación que van a recibir los parlamentarios que lo requieran la capacitación de las autoridades de las secretarías y las direcciones que van a tener participación en este sistema telemático la finalización cómo viene el proceso de finalización de integración del RENAPER y de ARSAT para este sistema y por último lo que nosotros promovemos vuelvo a insistir es que exista un espacio de simulacro para que nos dé la garantía de que en el momento que efectivamente usemos el sistema tengamos la menor tasa de error posible desde nuestro punto de vista y entiendo que esto seguramente lo tendrán que resolver en la labor parlamentaria los presidentes de bloque pero entendemos que sería bueno que quizás una prueba de este sistema pueda ser a través de una sesión informativa del jefe de gabinete de ministros ¿por qué lo decimos? porque en este tipo de reuniones que son informativas solo se requeriría la identificación del legislador entonces nos podría generar una oportunidad para hacer la prueba del sistema allí en este tipo de sesiones no se vota entonces me parece que es un espacio interesante pero bueno entiendo que no son cuestiones que decidimos en esta comisión solamente lo pongo como ejemplo bueno eso en líneas generales son los puntos que queremos marcar gracias presidenta bueno gracias diputado martínez digo sí como fue exhaustivo el comentario si le parece avanzamos en el paso a paso total ahí van surgiendo temas que se plantearon y aparte porque me parece oportuno sumarlos porque hay muchos hay muchos aportes de diputados para poder hacer sumar a esta respuesta en primer lugar en el apartado primer en el primer apartado que dice consideraciones generales está planteado en el en el punto voz que el protocolo estará vigente que es un poco lo que había planteado la diputada los penatos estará vigente desde su fecha de aprobación por 30 días con posibilidad de prórroga sí diputada los penatos sobre este punto nosotros decíamos nuestra propuesta era especificar por supuesto que esto era vigente con posibilidad de prórroga previo acuerdo de autoridades de las bloques o de la labor parlamentaria que es una de las cuestiones que ayer propuso inclusive el propio presidente de la cama para hacerlo más ágil de acuerdo que alcanzara en la labor parlamentaria también hablamos de que se pudiera hacer inclusive por la representación de los dos tercios de la cámara que ni siquiera se tuviera que poner la unanimidad de manera de tampoco evitar la situación de bloqueo pero que sí hubiera por lo menos una mayoría muy importante de acuerdo con la prórroga y también aclarar mientras dure la vigencia el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente de la nación que me parece como la condición central que hace a la fuerza mayor entonces es simplemente especificar esto que ayer se habló en la labor de cómo sería la prórroga de este protocolo poniéndolo que esté claro que tiene que ver con lo que dijimos con la pandemia y bueno después había algunos legisladores que entendían que también adicionalmente estas prórrogas en la primera reunión que se hiciera después de cada prórroga se ratificaran ni bien empezara la sesión se ratificara estas prórrogas que decide la labor parlamentaria como una manera también de seguir dándole legalidad a todos los procesos que hagamos por la vía virtual o remota Perfecto sí eso es parte de lo que se acordó absolutamente en labor ayer digo no me parece leer todo el protocolo sí ir marcando dentro de cada apartado algunos puntos para incorporar me parece que acá respecto de consideraciones generales y teniendo en cuenta lo que planteó la diputada Martínez respecto de la conectividad en cada casa en 257 lugares me parece oportuna una propuesta del diputado Godoy que también se habló ayer en labor respecto de poder digo lo menciono también haciendo referencia al proyecto del diputado Godoy con Manuel Chepi en la reunión de labor para poder encontrar espacios de trabajo provinciales en las legislaturas provinciales o locales si te parece le doy la palabra al diputado Godoy para que pueda comentar respecto de esta propuesta ahí está ahí estoy muchas gracias presidenta buenas tardes a todos los diputados y las diputadas básicamente el planteo es eso incluir en el protocolo la posibilidad de tener cierta de regionalizar podríamos llamar o provincializar el parlamento la cámara de diputados de la nación a partir del punto 6 en lo que tiene que ver específicamente con las sesiones permitir o facultar no obligatoriamente pero sí de manera facultativa la posibilidad de una reunión conjunta de los diputados de cada región o de cada provincia lo voy a poner en un ejemplo para que sea más claro siete diputados y diputadas de Salta nos podemos juntar en la legislatura local para llevar adelante la sesión virtual pero también con una presencia compartida física respetando por supuesto los protocolos de seguridad sanitaria de distanciamiento y demás pero nos permite de esa manera estar en el mismo lugar presentes diputados y diputadas del oficialismo de la oposición de todos los bloques políticos en general en general las legislaturas o consejos deliberantes cuentan con mayor conectividad o sí básicamente con mejores condiciones de conectividad permitiría también que los medios locales puedan tener cierta cobertura de la sesión no solamente lo que sucede en el recinto en el congreso sino también en las en las propias legislaturas nosotros desde salta hicimos algún avance hemos estado charlando con entre los siete diputados y diputadas y hemos conversado también con el presidente de la cámara de diputados local salta tiene una legislatura bicameral y vamos a conversar por supuesto con el presidente del senado para que nos faciliten el lugar la cámara diputada de la provincia se ha puesto a disposición ha puesto a disposición en una reunión con todos los bloques el propio presidente esta posibilidad nos ha puesto a disposición el recinto así que la propuesta es que lo incluyamos en el protocolo en base a una posibilidad justamente facultativa Presidenta Sí diputado Tonelli Un comentario nomás me parece una posibilidad muy acertada y muy razonable la que plantea el diputado Godoy pero el reglamento no dice nada o el protocolo este no dice nada de dónde tienen que estar los diputados para conectarse no decir nada cada uno se conecta donde quiere en la casa en el liberante un inconveniente en que lo incluyamos de manera expresa porque la idea es acertada pero tal como está redactado el protocolo no hace falta porque no hay ningún requisito del lugar en el cual deba conectarse el diputado o diputada le da absoluta libertad para conectarse donde resulte más cómodo si entiendo lo mismo diputada penaca gracias presidenta quizás lo que facilitaría el accionar desde la cámara y lo que habilite en las consideraciones generales el protocolo es que el área pertinente dentro de la cámara diputada de la nación haga el contacto y proceda a llevar adelante la conexión con las cámaras provinciales no sé si si no está explícitamente puesto en el protocolo eso le genera un impedimento para hacerlo para ejecutar esa tarea a la área interna nuestra pero quizás si esté expresamente planteado le da más margen para hacer ese contacto y llevar adelante la tarea técnica de conectarse porque no sería cada diputado el que lo hiciera si está funcionando desde una cámara provincial una legislatura provincial si no sería entiendo utilizando la conectividad y quizás hasta las plataformas que las legislaturas provinciales tengan quizás eso habilita o facilita la tarea para hacer la conexión y el vínculo entre ambas cámaras provinciales y la nacional Sí, un poco el aporte fue en el sentido de lo que entiendo de lo que plantea la diputada Penaca obviamente 100% de acuerdo en lo que plantea el diputado es real en ningún momento el protocolo limita al lugar de conexión puede ser en cualquier lado digo pensando en lo que planteó la diputada Martínez respecto de la complejidad de la conexión pensando en que esto puede facilitar en términos técnicos la conectividad se puede llegar a plantear y obviamente teniendo en cuenta el aporte de los compañeros y las compañías que están en las provincias que quizás obviamente tienen mucho más dificultad de poder llegar a la capital o al Congreso para poder estar me parece quizás que podemos considerar si quieren lo seguimos trabajando en el equipo de trabajo y obviamente con el equipo de Secretaría General pero dentro de consideraciones generales quizás podría se podrá establecer yo creo que a ver alguno que sea más técnico que yo me puede dar una mano con la redacción se podrá establecer una posibilidad de contacto entre las legislaturas nacional y provinciales para poder establecer una una viabilidad técnica al momento de la conexión obviamente si algún diputado o diputada prefiere hacerlo desde su casa lo puede seguir haciendo desde la casa más allá de que exista la posibilidad de la conexión en la legislatura lo que puede llegar a venir bien en el sentido de lo que planteaba la diputada Martínez la propuesta del diputado de hoy justamente para garantizar por provincia la conectividad esto lo dejo a consideración para que podamos trabajarlo en la redacción puede estar sin tocar el protocolo coincidiendo con el diputado Toneli en las consideraciones generales si les parece podemos pensarlo en eso en lo que sigue el desarrollo del trabajo alguno quiere hacer uso de la palabra sí diputado ahí estoy presidente efectivamente como dice usted está claro tiene que ver con conectividad tiene que ver también con una reunión conjunta pero que esté en el protocolo aún en las consideraciones quizás no en la parte específica también sirve como este fundamento para la utilización de los recintos de la legislatura de los consejos liberantes claramente no es lo mismo que vaya yo a intentar usar de manera personal particular un recinto que se haga en el marco de la posibilidad que ofrece un protocolo y en un acuerdo con legisladores y legisladoras de la provincia o de la región bueno si les parece avanzamos con el con con el resto de la del protocolo anotamos para poder incorporar a consideraciones generales y en el momento del trabajo de redacción lo consideramos con todos los bloques esto a tener en cuenta algo que me parece importante para destacar respecto de estas también consideraciones generales el punto de se podrá utilizar la firma digital como válida en los casos que los firmantes estén registrados a ver es muy importante que podamos realizar el proceso todos y todas de firma digital digamos hay en todas las provincias hay agencias donde se pueda realizar agencias nacionales que permiten la el trámite de la firma digital hace creo que el sábado la diputada Corpacci lo pudo hacer en una dependencia de PAMI de Catamarca PAMI ANSES son agencias habilitadas AFIP también sería cuestión de que los que no lo tienen obviamente se pongan en contacto con el área de modernización de acá Manuel nos puede ayudar y el equipo Manuel nos puede ayudar en la guía pero además en sus provincias lo pueden hacer lo deberían poder hacer sin ningún tipo de problema digo para tenerlo en cuenta no como un punto de obligatoriedad pero sí que tiene validez esa firma en los procesos que se ven sigo avanzando si alguno quiere expresar algo obviamente sí diputada Morales y después diputada las pelotas ah que no me veías ok buenas tardes a todos buenas tardes presidenta buenas tardes diputados diputadas bueno antes de hacerle la la pregunta venía a mi cabeza escuchándolos a todos los diputados obviamente que hablábamos de por ahí una reflexión ¿no? hablamos de de seguridad de certeza y estamos en un escenario aprendiendo a caminar en la incertidumbre porque estamos atravesando un escenario nunca antes vivido sobre la incertidumbre total tomando las mejores decisiones y tratando de acompañar de la mejor manera posible desde la política desde todos los lugares es inevitable para mí correrme o sea más allá de ser diputada licenciada en informática doctorando soy docente ¿no? y pensaba que cuando la sociedad nos exige a los docentes que tenemos que incorporar la tecnología en mi caso lo hicimos lo hice desde el año 96 que me recibí y la verdad que la tenía clara la probé 7000 veces o sea tomábamos todos los recaudos pero había que animarse también creo que también pasa por el miedo a lo desconocido quizá hablaban ayer no es lo mismo al ridículo no el ridículo no existe o sea en eso no o sea creo que tenemos a mí me parece desde nuestro interlock y desde el bloque misionerista que represento sinceramente acordamos con el protocolo sabemos de la seriedad la seguridad creo que la respuesta está en el BPM ahí está la seguridad que por ahí tanto estamos pidiendo es también el trabajo por ahí de incorporar la modernización aprender a trabajar en equipo y en confiar en que cada uno resuelve una parte está bien marcarlo pero bueno el animarnos y en no demorar obviamente dentro de la legalidad como dice la diputada Lofenato todo pero animarnos a dar este paso porque podemos hacer en este escenario que es tan feo en este momento pero quizás sea la oportunidad para dar los siguientes pasos de los que hablaban recién en por qué no dejar de llamar para ver si hay comisión o no y tener una aplicación que te llegue la notificación desde tu celular y vos directamente estás o sea miles de cosas y también miles de cosas al servicio del ciudadano en el caso de bueno ustedes también porque siempre se piensa en la provincia de Buenos Aires o en la capital pero mi provincia es pequeña pero las distancias son enormes entonces la modernización hace eso también que el ciudadano pueda autogestionarse desde sus lugares sin la necesidad de trasladarse así que bueno perdón por este acto fallido pero me me hacía la docente de adentro y es también animarnos y bueno permitirnos si se cae siempre nosotros en la docencia decimos que hay un plan B un plan C y un plan D así que eso sale innatamente y tratar de tener cerca dentro del protocolo y todo por ahí más allá de las legislaturas teniendo en cuenta también que no se olviden que dentro de una misma provincia no sé en mi caso en lo que nuestro el diputado Sartoris está a 100 kilómetros de acá entonces por ahí esa libertad que cada uno bueno la pueda tomar desde el protocolo y voy a la pregunta en virtud de lo que usted comentó de la participación de los sectores de la sociedad civil como las ONG yo quería saber cuál era el grado de participación que se le ha dado que han tenido las ONG especializadas en el tema si se ha hecho circular el protocolo entre ellas y en el caso que esto sea afirmativo cuál fue la opinión o la devolución que usted obtuvo de esto ¿no? Muchísimas gracias Gracias diputada si quiere lo dejamos eso para ir cuando cerremos porque así comentamos bien y queda todo como en común pero gracias por la pregunta sí la adelanto sí todo sí pero igual quiero explayarme en eso así que si le parece lo dejamos para que pasen las técnicas porque creo que la diputada no esperaba te voy a decir algo antes está presente la diputada Camaño la acabo de ver gracias por participar y también quiere la palabra así que los penatos Camaño luego Gracias presidenta bueno nosotros teníamos para la parte de consideraciones generales creemos que se tiene que agregar lo que se acordó ayer en la labor parlamentaria de la sesión mixta donde participarían los presidentes de los bloques y una participación mínima proporcional de los bloques en el recinto y se garantizaría la sesión remota por supuesto para la mayoría de los diputados creemos que la propuesta de que se habiliten las legislaturas como un ámbito que vía convenios institucionales con la Cámara de Diputados o como la presidencia mejor vía de implementar eso nos parece una muy buena propuesta también en nuestro bloque del diputado Romero la diputada Cornejo la habían formulado nos parece que son muchos casos conociendo las realidades provinciales puede ser muy bueno para facilitarles una buena conectividad y mejorar la performance del sistema y también creemos que debería ser uno de los mecanismos de contingencia que contenga también el protocolo en la medida en que podamos tener estos convenios con todas las legislaturas no hace falta tenerlos todas allá pero si ir avanzando que todas las legislaturas se puedan ir sumando sería muy bueno porque podría ser una de las formas de la contingencia otra tendrá que ser por supuesto porque como recién decía la diputada Flavia Morales a veces el desplazamiento hasta la capital de una provincia donde están las legislaturas es enorme digamos y son también en la provincia de Buenos Aires cientos de kilómetros entonces hay que tener previsto otro mecanismo de contingencia más cercano al domicilio del legislador pero me parece que ambos caminos está bien que estén explicitados al menos como una vocación de esta cámara para darle las herramientas al presidente de poder hacer esos convenios institucionales entonces diría incorporar lo de la sesión mixta dentro de las consideraciones generales que es un acuerdo de labor incorporar también de la manera en que mejor se pueda redactar como protocolo de contingencia o como una alternativa las sesiones dentro de las legislaturas en las medidas en que se puedan alcanzar esos convenios esos serán nuestros dos agregados para hacerle y déjeme ver que bueno y otra cuestión que también podría tendremos que resolver hasta ahora nosotros tenemos una decisión que adoptó el presidente de la cámara en relación a qué proyectos se pueden presentar y los proyectos que se han habilitado a ser presentados son los vinculados al COVID bueno si solamente se pueden presentar proyectos vinculados al COVID también deberían solamente tratarse proyectos vinculados al COVID digamos o hay que tener una una simetría en relación a lo que se le permite a los diputados presentar y lo que se les permite a los diputados llevar al recinto como este es un protocolo muy corto para la emergencia si se quisiera respetar esta misma regla de que lo que se ha hecho hasta ahora que ya hay cientos de proyectos presentados pero solamente en ese tema y no se han admitido otro tipo de proyectos bueno digamos lo mismo debería suceder nosotros creemos que cuanto antes podamos avanzar para que se puedan presentar todos los proyectos y digamos sería mucho mejor pero lo que sí creemos es que no puede haber una diferencia entre lo que se permita presentar y lo que se permita tratar y eso nos parece que tenemos que guardar esa simetría Entendido y se incorporan los dos puntos diputada Presidente ya diputada Martínez si me espera la diputada Camaño había pedido la palabra creo que tengo ¿tengo invitado el micrófono? se te escucha perfecto bien bueno buenas tardes a todos disculparme estuve al inicio de la sesión a las 14 horas y luego retiré por por algunos trámites en otra comisión en principio bueno felicitar el nivel de coordinación que tiene la presidencia de la comisión la verdad es que desde el día martes de la semana pasada a este martes creo que hay un avance muy grande y esto de alguna manera habla de muchos diputados que tenemos muchas ganas de que el congreso funcione por supuesto que hay un montón de cosas con las que uno coordina hay algunas otras cuestiones en las que me gustaría que miremos un poco mejor yo le voy a pasar a la presidencia de la comisión las observaciones hay una que sí la quiero expresar públicamente porque me parece que es importante por lo menos dejar el punto de vista que tengo acá se hizo un proyecto en el que se le da una vigencia a este sistema y esa vigencia se reduce a 30 días desde la aprobación mucho me temo que este este problema que tenemos por el cual estamos tratando de generarnos una metodología de funcionamiento va a tener una un periodo más largo de duración yo estoy convencida que no son 30 días lamentablemente para todos los argentinos el periodo de la pandemia por la entrada del invierno nuestro y esto quizás si hacemos alguna consulta en el consejo de especialistas que tiene el ministerio de salud vamos a tener un poco más de precisión respecto al tiempo ese de todos modos me parece que cuestiono los 30 días creo que es mucho más me avengo a que se pueda consultar un plazo mínimo que nos los expresen los que saben cómo va evolucionando la curva de contagios pero de todos modos me da la impresión de que cuando se cumplan los 30 días si nosotros dejamos tan abierto este inciso que está teniendo el anteproyecto vamos a empezar a juntarnos para discutir cómo vamos a discutir o sea que no estamos dejando precisiones cuando hablamos del plazo por el cual va a tener duración esta metodología me parece que deberíamos ser más precisos y yo me atrevo a ir un poquito más adelante y decirles que yo creo que la redacción se tiene que ajustar a las decisiones que vaya tomando el comité de experto en orden al aislamiento porque en definitiva es eso lo que nos impide sesionar y que la decisión de prórroga si es que quieren ponerle un plazo sea del presidente de la cámara que de hecho lo es hoy por el artículo 14 en fine la obligación de darnos la sesión de cualquier manera esa es una cuestión y después hay otra cuestión que es mucho más de forma y algunas otras pero se las voy a manifestar presidente en forma escrita directamente a usted que de alguna manera está catalizando todas las inquietudes y va llevando el texto y está vinculado a que está mal expresado el punto 24 cuando habla de para formar quórum y con un protocolo pretendemos establecer lo que establece la constitución alguno me dirá es un preciosismo constitucional pero me da la impresión de que acá deberíamos ser más acertados con la redacción y deberíamos decir algo así que como para que la presencia sea computada a fines de obtener la mayoría deberán estar presentes etcétera esto de para formar quórum me parece que es incorrecto hay algunas otras cosas presidente pero la verdad es que estoy muy entusiasmada con el trabajo que se hizo con el trabajo que hicieron todas ustedes en cuanto al funcionamiento en las legislaturas provinciales yo sería un poquito más reticente me parece que está bien en la medida en que algunos diputados lo puedan lograr no va a ser lo que vayan a lograr todos los diputados y entonces me parece que poner una cláusula en el protocolo para este tipo de iniciativas es complicarnos un poquito más yo lo dejaría abierto y dejaría al consenso y a la charla política la buena charla política la posibilidad de que esto ocurra obviamente cada uno de nosotros a raíz de toda esta situación que tenemos va generándose la posibilidad y la idea de tener una buena transmisión algo que a veces es imposible hoy ha sido un día de tormenta y para mí fue un suplicio participar del consejo de la magistratura porque realmente era todo entrecortado bueno pero esto ocurre acá y ocurre no sé en cualquier país que tiene mucha mejor conectividad de la que tenemos nosotros así que no yo yo no no lo pondría presidente como una cuestión a considerar esto de reunirnos en legislaturas provinciales o establecer un ámbito de reunión como algo en el propio protocolo yo lo dejaría me parece que la idea es muy buena no estoy con esto intentando quitarle el valor que tiene porque efectivamente sería muy importante para todos los diputados del interior poder mostrar que se está trabajando y bueno una excelente manera sería esa ahora ponerlo en el protocolo es limitarnos y yo creo que hoy con el desafío que tenemos adelante cuanto más nos dejemos las manos libres para poder estar en la sesión virtual mejor eso presidenta y disculpe porque llegué llegué temprano y llegué tarde gracias diputada la diputada Martínez después la diputada Mendoza no sé si diputado Toneri levantó la mano o Bimal capaz Bimal ah perdón perdón entonces diputada Martínez después diputada Mendoza sí gracias presidenta sí entiendo que claramente como lo expresa la diputada Camaño y lo ha dicho la diputada Los Penatos tenemos todavía una larga tarea para ir ajustando el texto que vamos a acordar pero también sí considero que es bueno el avance que estamos dando volviendo al punto de las mixtas a mí me gustaría que quede claro esto que las distintas posibilidades que se han planteado acuerdo también que está es buena la idea de habilitar las legislaturas provinciales pero es muy importante que se comprenda que el sistema que se va a utilizar va a ser siempre el mismo o sea nosotros vamos a habilitar la presencia del presidente de la Cámara o presidentes de bloque quizás pueda un miembro informante o como dijimos que puede haber un número de diputados proporcional presentes en el recinto es muy importante que quede aclarado que el sistema que vamos a utilizar es único no es que los que van a estar presencial van a tener una forma de interactuar y los que van a estar virtual otros sino que va a ser un único sistema utilizado por todos eso me parece que es importante aclararlo después en líneas generales porque veo que todavía no salimos de las cuestiones generales también yo quisiera que podamos seguir trabajando en ajustar la redacción porque a mí me genera algo de confusión o de ruido no sé si es confusión sino que me hace ruido que a veces en el mismo protocolo estamos todo el tiempo yendo de cuestiones que son específicamente reglamentarias a cuestiones que son específicamente de procedimientos internos técnicos por ejemplo enviar el mail sacar el turno etcétera me parece que ahí nosotros deberíamos ajustar esa redacción para que sea más claro el objeto específico del protocolo y que luego seguramente habrán anexos complementarios que puede recomendar esta comisión pero que deberán trabajar cada una de las áreas específicas no sé si después vamos a seguir avanzando por capítulos porque en líneas generales también me parece que es importante aclarar que si va a haber sesiones mixtas también tenemos que pensar en las comisiones mixtas mixtas estamos hablando de presenciales y virtuales o sea de poder habilitar las presencias físicas para que se entienda entonces ahí también tenemos todo un trabajo para para profundizar en el capítulo de las de las comisiones pero no sé si vamos a ir capítulo por capítulo o vamos a seguir hablando en líneas generales y luego trabajaremos el texto puntualmente sí diputada Martín le doy la palabra a la diputada no sin antes aclarar que me parece oportuno esto que manifestó respecto a la plataforma ahora le voy a dar también la palabra a Juan Manuel Che el secretario general de la cámara para que haga unas consideraciones generales respecto a lo técnico también aclarar algunas cosas que tienen que ver con esto que me parece bien que trabajemos ahora en la redacción si no hubiéramos puesto determinadas cosas en el protocolo hubiéramos tenido más dudas para discutir esas cosas fueron puestas puntualmente porque sabemos que son cuestiones que si bien entiendo que la diputada Martínez las tiene saldadas está bueno que todos los diputados y diputadas que accedan al protocolo incluso más allá de esta comisión porque obviamente también va a ser objeto de discusión en peticiones esas cuestiones que claramente son inquietudes normales estén aclaradas ahí y partiendo de la base que es la primera consideración general que es que el reglamento interno de la ordenador de la cámara de la nación sea de plena aplicación en todo lo que no se encuentra regulado en el presente protocolo nosotros no estamos tocando el reglamento de la cámara absolutamente y la tengo a Marta Lucheta presente y lo estoy diciendo con la responsabilidad que eso lo atañe de ella y ser estar presentes en esta comisión nosotros no estamos por acuerdo de todos los bloques tocando el reglamento nos parecía oportuno que esos temas que son claramente de absoluta inquietud de cualquier diputado o diputada estén planteados obviamente lo podemos rever ahora en el esquema de trabajo no perdamos de vista que este protocolo va a ser objeto de discusión en peticiones también en labor entonces me parece que esas preguntas o si no vamos a tener que estar siempre nosotros comentando detrás de cada lectura que haya del protocolo me parece que esas cosas que son puntuales estaría bien aclararlas si coincidimos todos porque hacen a que se pueda llevar adelante el protocolo por otro lado quiero además sumarle a lo que decía la diputada Camaño respecto de los del tiempo la temporalidad fue acordada ayer en la labor diputada en el que le cuento que también se leyó su nota lo comenté también acá en la comisión porque usted estaba invitada a la comisión y llegó la nota de pedido de participación telemática que no se pudo hacer pero que llegó la nota y fue leída por el secretario legislativo en esa reunión se planteó que fueran estos 30 días a renovación obviamente a prueba de estar sujeto a prórroga por parte del presidente y obviamente homologado o subiendo consensuado en labor pero digo quizás podemos ver en el detalle de la redacción yo sé diputada Camaño que tiene una expertiz muy intensa en este tema de poder redactar acorde quizás agregarle digamos la condición de pandemia que estamos atravesando y de aislamiento obligatorio digamos se puede incorporar en la redacción entendiendo que esos 30 días fueron acordados ayer en labor estaba por eso por eso lo mencionó hoy lo primero que mencionó fue la diputada Lofenato teniendo en cuenta ese tema me parece importante digo recién lo planteó también la diputada Martínez que podamos avanzar en consideraciones generales quizás ahora porque digamos estamos planteándolas y me parece que se saldan un montón de dudas en estas consideraciones generales le doy la palabra a la diputada Mendoza y si les parece después al secretario general Juan Manuel Chepi para establecer los parámetros técnicos y de los avances que se realizaron en la Cámara en la presidencia de la Cámara respecto de estas sesiones que le mando diputada Mendoza tiene la palabra gracias presidenta sí simplemente dos o tres cuestiones la primera al igual que lo hicieron anteriormente otros diputados y diputadas celebrar los avances que estamos teniendo creo que un poco entre tanto cruce mediático que habíamos tenido oficialismo oposición un poco la sociedad me parece que estaba esperando que avanzáramos porque lo importante al fin y al cabo es sesionar así que me parece que obviamente nuestro trabajo en esta comisión va a sumar y mucho en ese punto retomo lo que decía la diputada Lospenato al principio está bueno que aprovechemos esta oportunidad para hacer las consideraciones generales pero también vamos a necesitar quizás un tiempo para tener en cuenta algunas particularidades del protocolo y aportes de otros diputados que no están en la comisión lo estamos trabajando entiendo todos los bloques en este momento así que algunas particularidades y puntos me parece que estaría bueno que podamos ir sumándolos en el transcurso del día y sobre todo para que mañana la comisión de peticiones pueda tomar alguna definición y puntualmente sobre las consideraciones generales quiero sumar a lo que ya se ha dicho anteriormente la necesidad de incorporar en este protocolo y que quede explícito lo importante de llevar adelante un simulacro ustedes bien mencionaban por ahí las diferencias de conectividad por eso se mencionó la posibilidad de utilizar las legislaturas pero creo que el simulacro es muy importante y no quiero decir no una prueba quizás el diputado la haga en su casa pero el día de la sesión esté en la legislatura o viceversa sino que el simulacro se haga teniendo en cuenta con qué dispositivo va a participar el diputado y en qué lugar específicamente lo va a hacer el día de la sesión puntualmente quiero decir que el simulacro sea idéntico a lo que vaya a pasar en la sesión ¿para qué? para evitar obviamente inconvenientes en el transcurso de la sesión ya sea inconvenientes que pueden surgir con la conexión del diputado a diputada en el momento de la votación en el momento que está hablando etcétera haciendo uso de la palabra y para evitarnos todo esto me parece que es importante que quede sentado en el protocolo y que busquemos la mejor manera de llevarlo adelante nada más gracias gracias diputada Mendoza creo que hay como coincidencia de todos y todas en ese aspecto le doy la palabra al secretario general de la cámara al licenciado Javaral Chepi para establecer algunas comentar algunos avances respecto de lo que se llevó adelante desde presidencia y de la secretaria general con todo el equipo técnico respecto a este tema y la palabra bueno buenas tardes a todos y a todas un saludo al secretario parlamentario que también está presente Eduardo Cerniul a la secretaria parlamentaria Marta Lucheta a la gente de comisiones Gonzalo Tone y a quien me acompañan Eduardo Olegre Mario Carro Iván Puente Mariano Ramírez José Poyola a toda la gente de Sistemas que no me voy a cansar de agradecerles el trabajo que están haciendo de desarrollo y también de soporte técnico y de acompañamiento a los diputados quería hacer algunas referencias a algunas de las cuestiones que planteó Dolores y de procedimiento me parece que es importante entender que vamos a una dinámica de sesión particular lo que se ve en el mundo es que son sesiones agotadas que tienen un nivel previo de acuerdo político muy consistente que permiten en casi muchos casos aprobaciones por unanimidad con lista de oradores muy ordenado lo que tenemos que ir también haciéndonos la idea para también aplicar eso en el protocolo para llornarlo a una dinámica de sesión distinta excepcional y que vamos a tratar de llevarla de la mejor manera eso va a implicar seguramente un comienzo en cada diputado sea en un lugar común como planteaba el diputado Godoy o en su casa en el lugar que mejor conexión tenga y que mejor pueda tener ante una contingencia conexión de 4G o 3G también para que le pueda compartir el celular y trabajar con la batería del celular y de la computadora y de los dispositivos que tenga eso lo vamos a ver en cada diputado también lo hemos visto en este mes que pasó y como bien decía la presidenta de la comisión Daniela Vilar en las más de 15 comisiones que trabajamos hubo algunos casos particulares de diputados que tuvieron mejor o peor conexión y eso también lo vamos a ir trabajando pero digo vamos haciéndonos la idea de que son una sesión la cual vamos a tener por lo menos una hora una hora y media previa de prueba de sonido de video de acompañamiento de todo el equipo técnico de la cámara para ir poniendo a disposición para que cuando comience la sesión estemos todos en la igualdad de condiciones mejor que se pueda conseguir al trabajar bueno en términos de ciberseguridad que es algo que estamos trabajando con la SAT estamos también en trabajo en conjunto con una propuesta del diputado Germán Martínez de también un asesoramiento del área de ciberdefensa que también hay expertos ahí pero el convenio con la SAT nos permite hacer una consultoría y lo que sería un auto hackeo ¿qué hay para hackear acá? digamos eso también hay que entenderlo no hay mucho todo lo que se trata es público el cambio no de un voto digamos que podría ser el problema se puede hacer y lo vamos a hacer a mano alzada y eso queda en un registro de las secretarías parlamentarias no va a haber digamos un inconveniente ahí sí lo que entendemos que es parte del mundo tecnológico que este tipo de iniciativas son un punto muy buscado del mundo hacker solamente para poner en evidencia de que hay alguna vulnerabilidad todos los hackeos que hay a páginas o portales del estado tienen más que ver con un un accionar que tiene este mundo apuntado a mostrar las vulnerabilidades en eso estamos con mucha seguridad por el tema del VPN como lo hemos charlado y también por el asesoramiento que decíamos de ARSAT y que estamos conectados a una red que tiene instancias de firewall y de sistemas con licencias comprobadas a nivel mundial y que hoy la cámara tiene al mismo tiempo que como les comenté la comisión de jueves y ayer también en labor tenemos un data center propio físicamente acá y ARSAT nos brinda un backup de redundancia que corre en la nube y que es dentro de los servidores nacionales eso es un punto también a aclarar y por eso lo de ARSAT lo de RENAPER bueno también está muy probado lo usan todas las plataformas financieras hoy a nivel nacional de testeo de identidad como todos los entes estatales y está muy probado también eso lo podemos ir también lo bueno de tener la sesión seguramente la semana que viene nos permite que en estos días les podamos ir compartiendo estas auditorías y pruebas también vamos a pedirle como pidió la diputada Martínez las auditorías a esos servidores tanto ARSAT como ARRENAPER tomamos nota de eso también contarles que la conexión de la cámara tiene una conexión muy importante por dos empresas que es IPLAN y METROTEL que si se cae una levanta otra eso también nos permite tener como un backup en términos de conexión muy altos y bueno como les decía el módulo de votación eso está lo ponemos a disposición pero va a estar también en el protocolo que luego de esto se trabaje si lo hacemos también a mano alzada y a viva voz o lo hacemos con el módulo que también le agregamos como vimos la semana anterior la aprobación de ARRENAPER cuando el diputado emite el voto yo estoy abierto a que tengamos un ida y vuelta de preguntas y dudas pero quería no dejar pasar esto venimos avanzando con todo el equipo en más pruebas en más testeos nos va a dar tiempo en esto para poder trabajarlo muchos de los que están acá han probado ya el VPN y lo vamos a seguir instalando nos da tiempo en esta semana para ir armándolo lo que le vamos a pedir y también estaría bueno que armemos un manual de uso interno también de la aplicación para que los diputados tengan el acompañamiento de algún asesor que esté un poco más ducho en estos temas y los pueda acompañar y que no queden solos en una comunicación telefónica y que podamos también tener quizá un punto de lo que planteaba el diputado hoy tenía que ver con eso de poder unificar un criterio y un soporte técnico común en un solo lugar pero de entiendo lo que el diputado Tonelli planteó también que es que si uno tiene una buena conexión y cumple todos los parámetros lo puede hacer de donde quiera no hay ningún problema de tener que moverse a ningún lado solamente si alguien tiene algún grado de inseguridad o necesita algo más de soporte lo podemos buscar después del acompañamiento pero es lo mejor que cada uno entienda y pueda ir probándolo ya les digo esto lo vamos a probar antes de la sesión el mismo día de la sesión y también lo vamos a probar antes lo importante de esto que como dijo la diputada Campaño la semana pasada todo el cuerpo los 257 diputados confían en este sistema porque de eso se trata y que tengamos la mayor grado de prueba y de confianza en el funcionamiento de esto así que estamos a disposición y no me voy a cansar de agradecerle a todo el equipo de sistemas de redes y de trabajadores de la cámara que están poniéndole todo el cuerpo todo el tiempo a esto desde su casa y también acá presencial Gracias Juan Manuel Le doy la palabra a Manu Cotago que tiene algo también para agregar respecto a su sentido En ese sentido buenas tardes a todos y todas en ese sentido lo que quería agregar es que como ustedes saben el número de la mesa de soporte de las 17 comisiones que mantuvimos hasta ahora que es el número que centraliza las dudas y consultas y la ayuda también es el mismo número para la realización del trámite de la VPN y la firma digital que vamos a mandar un instructivo pero solamente a modo de ejemplo en el día de hoy hoy hicimos 18 firmas digitales y 18 trámites de VPN ahora y estamos cruzando la 19 18 firmas digitales y 18 trámites de VPN en un solo día para que se den la idea del equipo que estamos trabajando en conjunto y la disposición que tenemos y la capacidad sobre todo de la cantidad de firmas que podemos hacer entendemos también que es un punto que surgió en varias diputadas Miki Rosso me lo comentó hoy y la diputada Gutiérrez también lo comentó hoy la disponibilidad para las diputadas y diputados que estén en el interior del país ahora yo les voy a compartir un link por la por el grupo de la comisión donde donde hay más de 180 autoridades de registro en las provincias para que puedan realizar la firma de forma sin tener que trasladarse a la cámara de diputados que es una autoridad registrada de firma digital nada eso la disponibilidad el número es el mismo centralizamos todos los pedidos ahí toda la ayuda ahí saben porque participaron más de 200 diputadas y diputadas por todas las comisiones que hicimos hasta ahora con más de 17 ministros y ministras en la cámara que la mesa de soporte tardamos un minuto más dos minutos menos con paciencia y buena voluntad de las dos partes las soluciones llegan así que bueno a disposición gracias Manu diputado Coneli ahora sí entiendo que pido la palabra sí gracias para hacer una pregunta nomás en relación con las conexiones de VPN y la pregunta es si es estrictamente indispensable conectarse por un lado con la computadora por otro lado con el teléfono si uno se conecta con la computadora por VPN ¿se puede hacer todo ahí en la computadora? diputado y sacarse la foto sí diputado se puede el mismo dispositivo en la actualidad de poder tenerlos para no tener que sacar una ventana y otra es lo que pedimos pero digo se puede hacer es para simplificar el proceso tenerlo en el teléfono y en la pantalla y también aclarar eso me viene bien para decirlo hay que incorporarlo entenderlo bien lo que importa es el desarrollo que se hizo y esta aplicación interna nuestra lo circunstancial hoy es WebEx y Cisco que es el que mejor servicio nos brinda para audio y video pero lo que certifique le da legalidad y confianza al sistema es la autentificación con la aplicación ya tenemos dentro del sistema el link para también hacerlo en los mismos dispositivos donde usted se puede loguear y directamente ahí ir al link de WebEx y a que se abra la pantalla de audio y video pero digo no nos casamos con una sola aplicación que sería esta que es la que mejor servicio nos brindó y más probamos lo importante es el desarrollo de la web interna nuestra de uso propio de la Cámara de Diputados gracias digo ya le quería aprovechar para contestarle a la diputada Morales respecto de la oportuna pregunta sobre las organizaciones de la sociedad civil si efectivamente estamos a la espera de creo que de inmediato una devolución de parte de CIPEC respecto del protocolo para tener en cuenta también en este trabajo que estamos llevando adelante nosotros pero sí absolutamente no solamente porque digamos por el renombre o por la experiencia que tienen estas organizaciones civiles sino fundamentalmente porque entendemos que la participación activa de la ciudadanía en la cocreación de las políticas públicas es absolutamente no sé si necesaria pero sí oportuna al menos desde la perspectiva de esta comisión así que sí queremos incorporar el aporte de todas las asociaciones libres del pueblo digo yo a veces para que podamos trabajar en esta en esta comisión el diputado Germán Martínez me había pedido la palabra suya gracias gracias presidenta bueno ustedes recordarán la semana pasada que cuando hice uso de la palabra hablaba yo de presupuestos mínimos realmente confiaba no confiaba tanto en que íbamos a llegar a este martes con el nivel de desarrollo que venimos mostrando y me alegra muchísimo que así sea me parece que tenemos mucho más que un borrador de trabajo tenemos nosotros lo debemos llamar una especie de predictamen si bien nosotros no dictaminamos pero tenemos ya un trabajo muy avanzado presidenta felicitaciones a usted y a todas las diputadas en este caso fueron aportando ideas a partir de los proyectos que fueron presentando y que usted intentó condensar en esta en esta propuesta porque realmente tenemos un un borrador con tres capítulos 17 apartados que es muy claro respecto al trabajo en las comisiones a los roles que tienen cada uno de los actores presidentes secretarios las convocatorias a la elaboración de los despachos lo mismo para la sesión en las cuestiones técnicas en el en el quórum en eso probablemente como dijo la diputada Camaño podamos ser un poquito más más prolijos en la elaboración del texto final para acercarnos a aquellos aspectos que ya tienen referencia explícita en la constitución nacional y en el reglamento de la cámara bueno el acceso a la plataforma las tareas de la secretaría del presidente el uso de la palabra la forma de votación el rol de los taquíras me parece que hay un hay un muy buen piso de trabajo a lo cual se suma la reunión que estamos manteniendo donde en general todos coincidimos en que este borrador nos está permitiendo estar muy cerca de un nivel de consenso alto digamos en general soy sincero más alto del que pensaba hace algunos días atrás así que bienvenido que así sea ahora dado que estamos tan cerca lo peor que podríamos hacer es no terminar de abrocharlo ese consenso y en eso va mi propuesta presidenta a mí me parece que deberíamos habiendo escuchado a muchos diputados y diputadas deberíamos al menos mi propuesta que podamos pasar un cuarto intermedio y que usted pueda convocar a un grupo de trabajo integrados por diputados referentes de cada uno de los bloques algunos asesores parlamentarios que nos vienen acompañando en este tema inclusive el equipo de secretaría parlamentaria de la secretaría general para que desde esta misma tarde y las primeras horas de mañana pueden elaborar a partir de todas las sugerencias y recomendaciones que surgieron en esta reunión ya el proyecto que nosotros podamos poner a consideración de una nueva reunión de esta comisión para mañana a las 11 horas así que yo estoy proponiendo eso que podamos ir camino a una nueva reunión de la comisión de modernización parlamentaria mañana a las 11 horas y que tomemos este tiempo que tenemos de ahora en más para poder ser lo más puntilloso posible en el texto que vamos a poner a consideración de esta misma comisión y quiero reivindicar un par de cosas que se dijeron está claro que podemos hacer todo lo posible para que este texto que nosotros podamos aprobar y poner en consideración de la comisión de peticiones poderes y reglamentos sea el mejor texto posible pero varios resaltaron que estamos en una situación que nos exige naturalmente ensayo y error obviamente tenemos la obligación de errar lo menos posible y tratar de que podamos tener la mejor performance en la primera vez que esto sea utilizado por lo tanto yo creo que todas instancias intermedias son bienvenidas inclusive que pongan a valoración de la comisión de labor parlamentaria esto que varios hablaron de un simulacro todos hemos hecho en algún momento o hemos impulsado alguna sesión que en realidad es una sesión corta que tiene como una sesión de las que habitualmente llamamos no conflictivas en las cuales quizás cumplimos con algún trámite parlamentario con el único objetivo de poner en marcha un mecanismo institucional digo la aceptación de determinadas renuncias la posibilidad de alguna de la aceptación de alguna alguna licencia la bueno inclusive hasta la posibilidad de la jura de algún diputado o la aprobación de este mismo protocolo ya bajo el dictamen de la comisión de peticiones poder y reglamento uno podría hacer tranquilamente una primera sesión de prueba antes de abordar proyectos que por ahí podrían ser un tanto más conflictivos y nos permitiría mejorar el trabajo para la sesión ya por los puntos diríamos me parece que en eso respecto a lo de la temporalidad y la prórroga presidenta que hay un ámbito en el cual me parece que se ha fortalecido este tiempo es el ámbito de la comisión de labor parlamentaria es un ámbito muy político de nuestra cámara estrictamente político en lo cual tranquilamente el presidente de la cámara en acuerdo con los presidentes de bloque pueda avanzar en este sentido en las prórrogas y más allá de que quizás no haga falta porque no está prohibido taxativamente cualquier impulso a la posibilidad de que podamos en las provincias tener algún tipo de conexiones más seguras a través de acuerdos formales e informales con legislaturas y consejos deliberantes donde podamos garantizar el debido distanciamiento y al mismo tiempo que tengamos una buena posibilidad de conexión me parece que nos ayudaría mucho creo que han surgido muy buenas ideas a lo largo de esta reunión así que sin otro particular que presienta ponga en consideración suya y del resto de los diputados y diputadas esta moción que es pasar un cuarto intermedio hasta mañana a las 11 de la mañana y que durante ese transcurso un grupo de trabajo conformado por representantes de cada uno de los bloques que integran esta comisión del área de Secretaría Parlamentaria y la Secretaría General puedan terminar de acordar los términos del protocolo que mañana pretendemos aprobar en esta comisión muchísimas gracias muchas gracias diputado Martínez con la claridad y la síntesis que lo caracteriza que una siempre suscribe a sus palabras yo estoy de acuerdo con lo que el diputado Martínez plantea con la condición de que podamos efectivamente trabajar en lo que queda del día en la redacción o si podemos comprometer una coordinación de los bloques y el trabajo de si es necesario asesores en la redacción pero así podemos mañana si estamos todos y todas de acuerdo en la comisión en la cuando se retome a partir del cuarto intermedio propuesto por el diputado Martínez la labor de esta comisión trabajar en el cierre final de la redacción o el protocolo acabado para poder llevar a peticiones diputado Toneli tiene la palabra gracias presidenta mire yo estoy de acuerdo no tengo ningún inconveniente pero como en un rato empiezo la comisión de DNU y mañana otra cosa del consejo de la magistratura me permito hacer dos o tres comentarios respecto del protocolo para que en la medida posible los tengan en cuenta los voy a hacer muy breves en el punto uno de las consideraciones sobre las comisiones se dice que los presidentes de las comisiones serán quienes convoquen a la reunión de comisión virtuales previa consulta a la secretaría general y parlamentaria y la dirección de comisiones esta consulta hoy en día para el funcionamiento normal de las comisiones no se hace no veo por qué hay que hacerla para una sesión virtual de la comisión a mí me parece que el presidente lo resuelve y listo lo que en todo caso tiene que hacer es avisar y notificar a la dirección de comisiones a la secretaría general etcétera después en el punto cinco donde dice del acceso público a las reuniones y los despachos dice que todas las reuniones de comisión serán grabadas y su video de acceso público en el punto siguiente en el 5.2 dice que si las circunstancias lo ameritan podrían ser transmitidas en vivo yo creo que no que tienen que ser transmitidas en vivo todas ningún tipo de limitación no hay ninguna razón técnica que impida que todas las reuniones de comisión sean transmitidas en vivo en todo caso el que quiera verlas si hay varias simultáneas elegirá cuál ver pero tiene que estar claro en el reglamento que las sesiones son todas en vivo después por otra parte y de acuerdo con la consulta que hice antes en el capítulo 3 y ya con la hora de las sesiones y las cuestiones técnicas para sesionar me parece que a lo mejor hay que revisar el requerimiento ese de los dos dispositivos de acuerdo con lo que con la consulta que hice no parece ser estrictamente indispensable y por último en perjuicio de otros comentarios que van a hacer mis colegas del interbloque me preocupa cuando en el punto 6 de las sesiones en el último en el 6.3 dice que solo en caso de existir desperfectos técnicos generalizados en el transcurso de las sesiones el presidente llamará cuarto intermedio bueno ahí me parece que hacen falta precisiones que es un desperfecto generalizado es un desperfecto que afecta a dos diputados a 20 a 200 a una región a mí me parece que a lo mejor un modo de solucionar esto porque podría ocurrir que en la sesión algún disputado pierda la conexión porque se cortó la luz por ejemplo a mí a la mañana me pasó que en mi casa se cortó la luz pero entonces me parece que la decisión debería quedar en manos de los jefes de bloque es decir si a un jefe de bloque se le desconecta un diputado y el jefe de bloque considera que bueno que dada la cantidad de diputados que hay conectados eso no impide seguir adelante se sigue adelante ahora la medida que un jefe de bloque diga a mí se me desconectó un diputado o dos o tres o los que fuere quiero un cuarto intermedio bueno debería hacerse el cuarto intermedio a requerimiento de un presidente de bloque parece que es una forma de que todos nos quedemos tranquilos de que si a un diputado o a un determinado número de diputados les complica la conexión bueno va a ser el jefe del bloque de ese diputado el que resuelve si se sigue adelante con la sesión o impide un cuarto intermedio bueno estas son algunas sugerencias para para la redacción final del protocolo que las dejo que las dejo planteadas y a consideración gracias presidenta gracias diputado Toneri todas tomadas en nota y obviamente a trabajarlas ahora lo que lo que es el tiempo de trabajo específico de la redacción diputada los penatos tiene la palabra después el diputado Martínez también me la pidió bueno gracias presidenta en primer lugar para acordar con el procedimiento y la moción que propuso el diputado Martínez de pasar un cuarto intermedio armar un pequeño grupo en el que podemos participar las autoridades de la comisión de que integran todos los bloques digamos en las autoridades con algún otro por supuesto diputado que quiera participar me parece perfecto nosotros creemos y esto para dejarlo planteado para los que no van a estar en el trabajo más detallado que además de estas consideraciones que hizo el diputado Toneri es muy importante por lo que decía justamente el secretario Chepi de entender este entorno virtual ser muy específicos en relación al quórum y a las presencias tanto en las comisiones como en la sesión cuáles son los tiempos en los que vamos a esperar nosotros tenemos el tiempo de media hora pero es probable que en este tipo de sobre todo cuando estamos probando por primera vez necesitemos tener un tiempo más amplio para la prueba para la garantía del quórum pero en algún momento digamos eso tiene que ser finito en algún momento todo esto tiene que terminar y en ese momento es importante que esa constancia de quórum tanto en sesiones como en comisiones sea leída de manera que sepamos todos los que no vamos a estar mirándonos cara a cara y que no vamos a entrar en una sola pantalla de computadora quiénes son los que constituyeron tanto el quórum de una sesión como de una comisión y esto tiene sus implicancias porque le van a habilitar en el caso de la comisión firmar el dictamen y en el caso de la sesión por supuesto ese quórum como ya sabemos se tiene que reconstituir al momento de la votación por lo cual tampoco es lo mismo en qué momento se produzca la desconexión por una contingencia de un diputado y es en el momento de la votación por supuesto es una circunstancia que deberá ser considerada con mayor gravedad y entonces sí tal vez pedir un cuarto intermedio de manera de garantizar que todos quienes estuvieron presentes durante la sesión tengan ese derecho a que se les restituya por algún mecanismo de contingencia la posibilidad de votar y otra cosa es diferente es que durante el transcurso de la sesión que puede ser que alguien pierda conectividad en tanto haya otras garantías la cuestión esté transmitida ese diputado no tenía que hacer uso de la palabra digamos se le pueda restituir su conectividad afectando lo menos posible su derecho a la participación pero a su vez no entorpeciendo el funcionamiento de la sesión creo que esas son todas cuestiones muy importantes que tenemos que revisar ahora en la redacción y nosotros las vamos a plantear en cada uno de los capítulos en particular lo mismo creemos que tenemos que ser un poquito más específicos sobre la firma de los dictámenes el tiempo que el dictamen va a estar disponible cómo se van a ir registrando cada una de esas firmas por supuesto creemos que hay que hacer mucho énfasis en que este sistema funcionaría con muchísimo más grado de seguridad si todos los diputados hicieran el trámite de la firma digital así que creo que más allá de que nosotros ahora le busquemos una solución alternativa rápida del MEI hay que hacer una insistencia y un llamamiento que todos los diputados vayan a las oficinas registradoras en sus provincias vengan a la cámara pero que tengan la firma digital porque eso realmente va a dar garantía de todo el proceso y además nos va a permitir ordenarlo mejor sabiendo quién cierra el documento quién se hace cargo de las firmas digamos las firmas del dictamen ya no va a necesitar alguien que se responsabilice que pueda aparecer un nombre de una persona que tal vez efectivamente había manifestado que quería participar de un dictamen pero después no le gustó como el dictamen quedó y no ratificó esa voluntad y aparece firmando un dictamen como los dictámenes tienen consecuencias la cantidad de firmas determinan si son de mayoría o minoría digamos o inclusive en algo por ejemplo estaba pensando como decía recién el diputado Toneli en algunas bicamerales hasta la cantidad de firmas si hay o no dictamen me parece que no debería ser nunca algo que quedara librado un procedimiento digamos con tan baja seguridad como un mail y por eso es muy importante yo sé que así lo tiene pensado la secretaría administrativa pero que esto de que sea por mail sea realmente una cosa muy temporal y que vayamos a la firma digital lo antes posible y tengamos bien claro en todo caso los dos procedimientos en el protocolo que hagamos estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del diputado Martínez presidenta y a disposición todos los miembros de esta comisión de Juntos por el Cambio para trabajar las horas que sean necesarias hoy para tratar de terminar creo que estamos muy cerca es simplemente redactar mejor pero los acuerdos principales son los acuerdos políticos que se alcanzaron ayer en la comisión de la labor parlamentaria donde se avanzó mucho y ahora tenemos que ver cómo reflejamos esto de la mejor forma posible en el protocolo gracias gracias diputada tiene la palabra diputado Martínez que la pide recién si sin ánimo de profundizar el debate que hay en la comisión pero en los dos elementos planteados anteriormente lo que tiene que ver con la convocatoria de las comisiones y la transmisión simultánea ahí debería la secretaría general decirnos la factibilidad técnica de poder hacer esas cosas respecto a la convocatoria de las comisiones obviamente en un tiempo normalidad hay días y horarios preestablecidos el secretario de la comisión convoca por pedido al presidente y se terminó la historia acá quizás nosotros tengamos que incluir la variable de la utilización de la plataforma y hasta cuántas reuniones simultáneas de comisión puede soportar la plataforma lo desconozco así que seguramente se podrá charlar de eso al igual que la transmisión simultánea de cada una de las reuniones de comisión y me parece que hay algunos elementos que ya la práctica parlamentaria los da respecto a los desperfectos técnicos que pueden llegar a aparecer en general cuando nosotros tenemos alguna situación que altera el funcionamiento normal de una sesión lo que hacemos es pedir un cuarto intermedio en las bancas y en general el presidente de la cámara convoca a los líderes parlamentarios de cada bancada para ver cómo sigue y me parece que todos estos son elementos que están presentes ya en la vida parlamentaria nuestra y que no tienen por qué dejarse al lado sino que ya haríamos con otra metodología más o menos la misma rutina que solemos hacer en nuestras sesiones y lo último presidenta solamente esto creo que quedó muy claro el aporte de la diputada Dolores Martínez respecto a que en realidad nosotros estamos elaborando protocolo para asociaciones remotas que ayer en el ámbito político de la comisión de labor parlamentaria se decidió que algunos miembros presidente de bloque o podrán ser otros puedan estar en el recinto digamos a mí me parece que quizás de esa manera debe estar escrita la modalidad de que lo que estamos haciendo es estableciendo un protocolo para todos en forma remota y que es el ámbito de la comisión de labor parlamentaria en donde se acuerda la posibilidad de que distintos integrantes a partir de los acuerdos políticos logrados puedan estar presentes en el ámbito del recinto me parece que eso como para que quede claro que lo que estamos haciendo nosotros aquí no es más que reglando el funcionamiento remoto telemático pero que puede ser atenuado por alguna circunstancia en función de los acuerdos políticos que se logren en la labor parlamentaria que tengo entendido que se hicieron en el día de ayer y que también tengo entendido que el día jueves se debería tratar de redondear toda esta metodología yo le pido presidenta que si no hay otro orador pongamos a consideración el cuarto intermedio y la posibilidad de reunirnos mañana a las 11 de la mañana gracias diputado martínez si todos y todas los diputados están de acuerdo seguimos trabajando con la redacción y nos encontramos mañana a las 11 lo más puntuales posible para poder trabajar en el cierre de este protocolo y pues está en común seguimos en trabajo les parece estamos todos de acuerdo entiendo que sí claramente así que bueno les agradezco a todos y a todas por la participación por el involucramiento en este proceso por el aprendizaje compartido que para mí al menos es absolutamente valioso y también por este compromiso de trabajo exhaustivo para poder avanzar hacia un protocolo modelo que pueda regir o ir hacia una solución respecto de las sesiones telemáticas desde al menos desde nuestro espacio de trabajo que es la Cámara de Diputados de la Nación seguimos entonces en contacto armamos si les parece seguramente sol arme un grupo en el que bueno obviamente voy a estar yo y los diputados y las diputadas que quieran participar confío en que las dos vicepresidentas van a ser parte de ese grupo obviamente también la decisión de modernización lo solicito y todos los diputados y diputadas que quieran también participar del trabajo obviamente es más que bienvenido todos los aportes digamos vamos insisto a ponernos a trabajar en la redacción oportuna para poder mañana a las 11 ya tener un texto de consenso gracias nuevamente a todos y todas por los aportes y nos seguimos trabajando nos seguimos encontrando buenas tardes presidenta buenas tardes pasamos entonces al cuarto intermedio para mañana a las 11 exactamente pasamos al cuarto intermedio para mañana a las 11 mientras tanto seguimos avanzando en la redacción gracias gracias presidenta gracias a todos gracias 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 Gracias.